El programa de derechos humanos de Carlos Faso Hola, buenas tardes Yo preparé un texto que se llama El robo de Haití y la geopolítica del caos en el Caribe Quiero empezar con un acertijo que palabras menos tiene que ver con un modus operandi para la expansión territorial y la obtención de recursos geoestratégicos El procedimiento consta de cuatro partes Primero, la prena adicionada se debe mantener en manos débiles Segundo, se debe aguardar de manera paciente la ocasión propicia Tercero, en el momento de mayor debilidad del débil se debe abandonar la actitud expectante para obrar rápida y enérgicamente contra este Y cuatro, finalmente la forma debe guardarse y se debe justificar moralmente a la nación por el despojo o es decir, a la nación que va a despojar hay que justificarla moralmente Como pista, la fórmula fue utilizada para la anexión del territorio mexicano a mediados del siglo XIX y el pretexto moral entonces fue extender el imperio de la libertad La nación que cometió el despojo Estados Unidos El método había sido diseñado a principios de los siglos por Thomas Jefferson La política de la fruta madura planificada originalmente para la isla de Cuba la mayor de las Antillas fue aplicada ahora por enésima vez en Haití y conduce a la pregunta formulada de manera temprana por Michelle Chosurovsky a un par de días del terremoto del 12 de enero ¿Fue una operación humanitaria o una invasión? No hay que darle muchas vueltas Como dice John Pilger el robo de Haití ha sido crudo y rápido Una vez más, el principal protagonista fue el Pentágono o de manera más precisa el Comando Sur y la Cuarta Flota Sin ningún mandato la ausencia de un gobierno de funciones fue utilizada por la administración Obama-Clinton para legitimar una intervención militar humanitaria así es como le llaman De manera unilateral Washington adoptó e impuso las decisiones y asumió de facto funciones gubernamentales Envió a un portaaviones nuclear el Tinson a efectivos de la Unidad Amfibia de la Marina y soldados de la 82 División aéreo transportada al Ejército y en pocos días ocupó todos los puertos marítimos y aéreos de Haití e instrumentó un bloqueo naval a la isla El Pentágono subió el mando y el control del espacio aéreo, terrestre y naval además de las comunicaciones del país inclusive la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos la USAIR asumió el control de la ayuda del Programa Alimentario Mundial Fue una invasión limpia sin bombas el terremoto hizo el trabajo sucio sin bajas para el invasor Haití quedó militarizado bajo el mando del Comando Sur y del Departamento de Estado estadounidense y para cubrir la fórmula de Thomas Jefferson el 22 de enero la Casa Blanca se aseguró un consentimiento formal de Naciones Unidas sin que ningún haitiano haya sido consultado desconozco si el presidente René Preval admitió públicamente haber dado su consentimiento Queda por resolver la pregunta de qué ambicionaba en la isla de Estados Unidos para este nuevo despojo y tal vez su preinterrogante para justificar el aval moral de la ONU ¿Cómo construyó Valle con la imagen mediática de que Haití era un Estado fracasado subido en el caos de una violencia criminal? Veamos En principio cabe apuntar que como señaló Ignacio Ramonet Haití ya era el primer caso al menos hemisférico de colonialismo humanitario La única experiencia de gobierno realmente democrático fue el de Jarber Drán Agnistide dos veces presidente entre 1994 y 1996 y 2001 y 2004 pero sus propios errores sumado a la acción del terrorismo mediático y a las operaciones encubiertas desestabilizadoras de Washington contra él y el movimiento Lavalaz lo empujaron a un exilio forzoso porque hay que recordar que Aristides fue secuestrado por tropas del Pentágono metido en un avión desviado al centro de África en lo que fue un golpe de Estado técnico de factura estadounidense que antecede en la forma a la que se consumó en Honduras contra un presidente se le haya en pijama el año pasado es decir desde el 2004 esa función de la isla española se hallaba bajo tutela de la ONU para decirlo sin eufemismo Haití estaba ocupado por la llamada misión de estabilización de Naciones Unidas en Haití bajo mando brasileño e integrada entre otros por contingentes de varios ejércitos sudamericanos una suerte de lo que el escritor Anil Luis Chuste asesinado de un disparo al salir de la universidad pocas horas antes del terremoto llamó una ocupación militar la de la ONU bajo el modelo de la tercialización del imperialismo como antes el de Aristides el gobierno de René Preval había sido privado de manera sistemática de todo medio de acción soberana que pudiera impulsar un desarrollo alternativo sustentable ello debido a los coactivos servicios de una deuda externa impagable por sus intereses extorsivos y a los condicionamientos impuestos por Washington y otros acreedores vía el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo entre ellos cabe citar planes de ajusto estructural maquillados como documentos estratégicos para la reducción de la pobreza así le llaman que empobrecieron Haití de forma criminal por eso como dice Ramonet resulta absurdo reprocharle a Preval su inoperancia ante los efectos del sismo hace tiempo que el sector público haitiano fue desmantelado y sus principales actividades transferidas si eran rentables al sector privado o como decía aquí a las ONGs unas ONGs por cierto que en la emergencia estuvieron obsesionadas con la cobertura mediática y sus campañas de marketing pero ¿qué ambicionaba la Casa Blanca en ese país empobrecido? lo que es diferente a ser una nación pobre donde según anunció el fin de semana el director de la Fuerza Conjunta de Operaciones de Estados Unidos en la isla Gregory King los 16.000 soldados enviados por el Pentágono se quedaron se quedarán el tiempo que sea necesario en los primeros días de la tragedia el documentalista etiano Jean Lavalas argumentó que el proyecto de reconstrucción de Obama podría pasar por convertir a la isla en el Taiwán del Caribe la ventaja comparativa deriva del dato de que Sintén Soleil está situada a 30 minutos de la Florida y podría convertirse en un gran puerto franco con su zona industrial se habla que también allí podría construir una refinería de petróleo además claro de contar con mano de obra barata otra cuestión que tiene que ver con el capitalismo de choque descrito por Naomi Klein es que en nombre de la eficacia Washington podría impulsar la privatización integral de todas las actividades económicas y comerciales ligadas a la reconstrucción de Puerto Príncipe y otras zonas devastadas por el terremoto es decir que grandes corporaciones estadounidenses igual que ocurrió tras la invasión a Irak pudieran embolsarse las millonarias donaciones de la comunidad internacional incluidos los fondos de ayuda aprobados por la propia administración Obama Clinton